Hola a todos una vez más a nuestras navegaciones guiadas. Esta es nuestra cuarta temporada, estamos en el episodio 4.5 de 7 y el día de hoy vamos a navegar un espacio que a mí me parece súper bonito, me da mucha ternura y creo que como que juega con otras sensibilidades que a veces creo que olvidamos que están presentes en el espacio colaborativo sobre todo. La verdad es que creo que es un proyecto que si bien tal vez, ya Diego nos contará un poquito más, pero que si bien tal vez inicia como en una de estas plataformas que se viralizan como muchísimo a raíz de el 2020 y nuestro tiempo a pantalla y nuestro tiempo de encierro quizá. Pues creo que ahora como que están cobrando también una relevancia distinta para hablar de otros temas que no son exclusivamente el ocio y entretenimiento, que creo que eso nos permite también expandirnos hacia otras posibilidades de las plataformas digitales que tenemos a la mano. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar navegando el museo de Animal Crossing de Diego Olmos, que está aquí con nosotros y que nos va a compartir, bueno, un poco obviamente de cómo inicia este proyecto, hacia dónde va, qué ha sucedido. Y que además me parece súper bello que del año pasado hacia ahora creo que está adoptando una constitución distinta y se me hace muy bello porque pareciera que está mutando también como con la misma plataforma, ¿no? Entonces, pues está chido como justo pensarlo también desde ahí y pues bienvenido, Diego. Muchas gracias por estar aquí con nosotres y pues cuéntanos, cuéntanos qué haces. Hola, ¿cómo están? Me presento, soy Diego Olmos. ¿Cómo les digo? O sea, esto, o sea, yo creo que es culpable de que no haya acabado la tesis todavía, pero creo que ha sido un juego muy, más bien, ¿qué más es esto? O sea, a mí me llenaba mucha inquietud Animal Crossing desde antes de que lo adquiriera, ¿no? La intención siempre de mi isla fue como que voy a hacer una isla llena de museos, o sea, como que toda mi isla sea una galería y realmente no, o sea, como que esa idea me, como que la abandoné, pero de todos modos como que se quedó ahí como piñada todo el tiempo. Y después, pues yo recibí este juego en mi cumpleaños, entonces, este, como que, pues casi yo, o sea, en un mes cumplo años y entonces, este, es casi un año de obsesión, o sea, juego diario este juego. O sea, mucha gente ya la abandonó, pero realmente yo creo que soy de los fieles que siguen jugando y de que parece que el isla es incompleta, pero es que la isla pasó por muchas metamorfosis. Y también lo interesante del juego es que no tiene una forma de jugabilidad, una única forma de jugabilidad, sino que también tiene, pues, tú puedes jugarlo como tú quieras, y eso creo que es como una ventaja. O sea, yo, al principio de la pandemia veía muchos videos de Animal Crossing como que hacían rallies, o incluso hicieron un viacrucis en una isla, o sea, como que uno se vizó de Jesucristo y otros eran los romanos y le daba con la red, o sea, como que Animal Crossing como que al final emulaba muchas cosas, y después pasó lo de las protestas de Hong Kong y en Animal Crossing se decían protestas de Hong Kong hasta que el juego fue baneado en Hong Kong para ya dejar de hacer protestas contra, pues, el gobierno de China, ¿no? Entonces, Animal Crossing como que ha tenido como un abanico bien grandote como de, pues, de posibilidades, y creo que un poco la que detonó mucho mi curiosidad fue cuando el Metropolitan Museum de Nueva York hizo toda su colección en códigos QR descargables para Animal Crossing. Entonces, tú podrías tener toda la colección de Van Gogh del Met en tu isla porque ellos habían, este, pues, como liberado su colección para Animal Crossing. Entonces, tú vas a la colección del museo, ah, mira, les voy a enseñar la pantalla. Les voy a enseñar un poquito. Entonces, mira, si vamos aquí. A ver, yo quiero ese chismecito que no me lo sabía. Animal Crossing. Aquí está, mira, tengo aquí ya súper pineado la... Claro que sí. Sí, o sea, como que es algo que yo ya tengo, este, súper estudiado. Y aparte, o sea, justamente hace un año, 27 de abril, o sea, fue hace justamente hace un año, porque este es 27 de abril, está súper grabado. Este, pero hace un, justamente un año, el Met liberó su colección. Y entonces, tú puedes ir a la colección, aquí hay una imagen como de referencia. Entonces, tú puedes ir a cualquier imagen, aquí te dicen, y aquí sale la hojita en el cual sale el QR para que tú descargues esta obra y la tengas en tu casa. Aunque eso no vale mucho la pena, porque esta está programada para el juego. Ahorita les voy a explicar cómo es que funciona eso y cómo hay algunas obras de arte programadas. Esos son interesantes. Entonces, mi inquietud empieza desde ahí. No, y aparte, o sea, un poco de chilecita experiencia personal. El año pasado había aplicado para el programa de internship para el Metropolitan Museum, pero pues al final la pandemia me arruinó todos los planes, o sea, súper los arruinó. Y entonces, así como que yo tenía como la espinita de que, órale, qué chido hubiera sido trabajar en el MET con esa oportunidad y con ese juego que me encanta. Y justamente me puse a pensar, la programación de museos de galerías me da mucha flojera actualmente. O sea, de que todo el tiempo es o la presentación de un libro, o es un live de 20 personas, y realmente no hay un, o una exposición es pensada como un video nada más. Entonces, como que para mí eso me quedaba muy corto. No sé si como que se burlaban o me vendían como espectador, no sé. O sea, como que ahí yo tenía como que realmente siga apelando al mismo público y un poco lo que comenté a veces con una amiga era que decía que las lógicas del museo digitalmente se querían transportar como en la vida real. O sea, como que querían transportar esas experiencias de la vida real al mundo virtual, lo cual es imposible. Y es un instituto fallido. Y realmente yo tengo un interés como muy afín hacia los programas públicos, hacia la curaduría, hacia el piso. Todo lo que la gente tiene que decir sobre la obra de arte, porque pues de ahí vengo, ¿no? Vengo de mediación, vengo de arte y educación. Y eso para mí era muy importante. Y realmente no veía ningún tipo de programa o algo así que se pareciera. Sobre todo en museos, ¿no? O sea, y creo que, digo, en ese mismo contexto también vale la pena decir que pues un poco las navegaciones guiadas también empiezan por eso, ¿no? O sea, como que empezamos. De hecho, las navegaciones guiadas tienen pocos que cumplieron justamente un año. Y que de alguna forma, pues, Kaneki y yo pensábamos que, o sea, claro, ¿no? A lo mejor para nosotros es muy obvio cuáles son las posibilidades del espacio pantalla, particularmente en internet. Pero, pues, pareciera que eso se diluía muchísimo en lo que estábamos viendo en otras propuestas, sobre todo de museos e instituciones grandes, pues. Lo cual nos parecía absolutamente ridículo porque era como... Yo recuerdo mucho el look en algún momento, justo cuando tienen este primer lockdown. Uno de los primeros eventos que tienen es enviar a uno de sus jefes de colección y hacer un en vivo como de dos horas, mal grabado, de un señor caminando con su teléfono, intentando, pues, entremanipular el teléfono, ver que se esté proyectando bien en su pantalla, que la gente pueda ver, explicar, ¿no? Y como que todo eso, yo decía, es que nadie va a ver este contenido. Y me parece increíblemente fuerte que esta sea la propuesta de las instituciones grandes, que aparentemente tienen los recursos para hacer un montón de cosas increíbles que hemos visto desde principios de los noventas con el net art, ¿no? O sea, y ahí se me hace así como, híjole, claro, es esta cosa... Y digo, yo lo vivo en los últimos tres años de mi vida. Las materias que he dado, que daba en la Facultad de Artes, eran sobre metodologías de exposiciones para arte digital. Y la mitad de esos cursos eran para exposiciones en línea. O sea, me hacía muy fuerte, como decir, híjole, es que, claro, o sea, a mis alumnes también les pasa, ¿no? A mis alumnes también les ha pasado que el primer gesto que quieren manifestar, o uno de los primeros gestos que se quieren manifestar en digital, es vamos a recrear el cubo blanco, ¿no? Vamos a hacer estas salas, vamos a poner cosas en muros, vamos a, ¿no? O sea, pareciera que esa es como una de las primeras intenciones. Me parece absolutamente natural, pero, ¿a dónde más llevamos esto? O sea, esa primera intención la hemos visto repetida millones de veces, ¿no? Y creo que un poco también ahí es donde hay que preguntarnos, y bien lo decías, ¿hacia dónde realmente se pueden llevar estos gestos? Entonces, cuando sabemos, de por sí, de entrada, ¿no? Que no es posible replicar, es más, ni siquiera existe un sentido para querer replicar una experiencia y estar físicamente en el museo. Este es otro espacio. Y tristemente, como que se excusan las instituciones de decir como, es que no aprendimos nosotros, o sea, aprendimos con la tele. Y siento que eso es como una desobligación así de, bueno, a mí ya no me importa, ¿no? Y es como, voy a seguir apelando a mis públicos intelectuales o a la gente como que, no sé. O sea, como que, y tristemente, o sea, no sé si voy a poner muy Gen Z en esta parte, pero es que la gente no está haciendo contenido para gente Gen Z. O sea, no hay ningún lenguaje gramática que yo me pueda relacionar con indirectamente. O sea, creo que hasta el INE tiene TikTok. O sea, si el INE tiene TikTok y desde ahí está enseñando cómo votar las siguientes elecciones, ¿por qué los museos no pueden adecuarse a los lenguajes y seguir respetando como esta cara como muy seria? O sea, por ejemplo, Animal Crossing ha sido todo un fenómeno en Estados Unidos en la cuestión de campaña política. Joe Biden tiene su isla y ahí hace campaña. Y ahí es como, ahí le habla, le habló a sus votantes de mi generación. Porque ahí, ahí explicaba sus planes de gobierno y es como otra forma de presentar, no sé, una campaña que es una cuestión muy seria. Ahora bien, el MET, por ejemplo, el MET, o sea, creo que, aunque se quedó tal vez corta la, la, cómo decirlo, la, la propuesta, creo que es muy interesante también que la, que, pues, que la gente joven conozca la colección de un museo, cuando a veces la colección de un museo es algo como muy misterioso y mítico y que solo se queda en las páginas web. Y, o sea, como tener eso ahí o hacer una exposición en tu casa de Animal Crossing con temática del MET, ha de ser, no sé, como que justamente te dan herramientas para que tú juegues de la manera que tú quieras. O sea, y, por ejemplo, las marcas se hacen brandeos, o sea, Gucci tiene su isla, Kentucky tiene su isla, o sea, todos tienen su isla y, ¿por qué México no está pasando eso? O sea, entiendo que no todos tienen un switch, pero yo creo que una institución puede comprarse un switch light y hacer eso, o sea, como que no es tan caro. Depende del tipo de institución, este, pero sí. Al menos entendería, o sea, y lo que me queda clarísimo es que también hay un esfuerzo, y eso sí lo veo muy colocado, no en instituciones solo locales, pero en un esfuerzo generalizado por la digitalización de las colecciones, ¿no? O sea, esta es una cosa como que lleva al menos pasando unos 10 años y que a las instituciones grandes como que les agarró en el rush de las redes sociales, ¿no? Les agarra como hasta el 2010 en el que dicen, todo mundo está en internet, porque ya Facebook, ¿no? O sea, como que viene y destruye ese previo imperio de MySpace, que ya era un imperio, pues, ¿no? Pero que termina de, de alguna manera, como llegar a las audiencias a las que MySpace, o High Five, o Metro Vlog, o, ¿no? Como estos otros espacios no habían logrado llegar porque apuntaban a ciertos cúmulos de audiencias específicos, y que Facebook empieza, pues, a desmarañar y a convertir en un, sí, monopolio totalitario exótico y demás, ¿no? Y que creo que ahí, en ese proceso, hay, y de hecho, lo sé porque con ese material hice mi tesis de maestría, ¿no? Hay una cosa como de vamos a digitalizar para hacer accesibles las colecciones permanentes, ¿no? Entonces, las colecciones de grandes instituciones hacia el 2010, entre 2010 y 2013, se digitalizan y se ponen en las páginas de internet, ¿no? También hay un boom con este rollo de Google Arts and Culture, que lo que estaba haciendo es exactamente lo mismo, pero ofreciendo, entre comillas, muchas comillas, muchas, muchas, muchas comillas, un servicio a instituciones que no podían digitalizar sus colecciones. Entonces, empiezan a hacer como este compilado monstruoso de obra, ¿no? De varias instituciones y colocarlo accesible al público. Evidentemente, esto es pasarnos muy por alto, que hay un problema también fuerte de accesibilidad todavía en muchas partes del mundo, y México es uno de ellos, ¿no? O sea, de alguna manera, sí, claro que esto, digamos, logra cierto punto de partida para poder acceder a ciertos contenidos, pero tampoco podemos delegarle exclusivamente a la digitalización ese papel, porque al menos aquí sucedían dos cosas, y creo que aquí el MET está al menos intentando resolver una de ellas. Y es que muchos de estos archivos fueron, digamos, virales cuando se lanzaron y después se convirtieron en archivos muertos porque no había mediación. Y entonces, nadie sabe que puedes acceder a las colecciones completas del Tate, por ejemplo, descargar absolutamente cualquier pieza que sea parte de su colección permanente en altísima calidad, e incluso hacer tus propias impresiones y enmarcarlas y ponerlas en tu casa, ¿sabes? O sea, desde cosas muy burdas hasta, por supuesto, llevar a cabo procesos de investigación, que fue mi caso. Y que si no hubiera sido por eso, seguramente yo no hubiera tenido material suficiente para poder llevar a cabo mi tesis de maestría. Sin embargo, ese es un problema bien fuerte que creo que aquí sí al menos se apunta a cómo socializamos los contenidos, porque no es digitalizar, colocar en una página y olvidarnos que está ahí. Socializarlos y mediar con ellos es, de hecho, yo creo que la siguiente capa compleja, ¿no? La primera es entender cuál es la relevancia de hacerlo, por qué hacerlo y cómo hacerlo. La siguiente es, bueno, ¿y cómo le damos seguimiento? Y eso creo que es una de las cosas que, al menos en un gesto de vamos a colocarle en el espacio de intercambio, en donde un poco aquí los jugadores y las jugadoras tendrán acceso a mediar sus propias conversaciones, me parece una idea muy inteligente, porque se está un poco evitando esta conversación de quién va a darle seguimiento a la mediación, los usuarios. Así de sencillo, ¿no? Sí, y yo creo que soy víctima de ese, te paso la bolita, porque, o sea, como te digo, el mismo juego te permite hacer una mediación muy fuerte, y segundo, si estas instituciones están creando también esta mediación, lo más sencillo es que los jugadores, la verdad, adopten, o más bien como que asuman la responsabilidad de mediación, y creo que ese es mi caso, que hace como que me siento, realmente soy víctima de esta mediación, pero al mismo tiempo creo que eso me, no sé, como que me pone contento de algún modo, pues porque, o sea, porque es algo que tengo, ¿no? Y también un poco, o sea, hablaba un poco como de esta carencia de mediación de lo digital, del contenido de arte durante la pandemia, yo todavía no es tanto, pero al principio sí fue una que flojera. Y aquí dos cosas, yo veo un peligro aquí que a lo mejor cuando acabe la pandemia esto se abandone totalmente las cuestiones de programación digital, lo cual yo creo que hay que insistirle aún el triple ahora que está a punto, como que está más frágil ahora, porque como piensan que no jala, más bien porque ellos no supieron adecuarse a las plataformas digitales, entonces va a haber un abandono muy fuerte, entonces yo creo que como, al menos la gente pues que la cacha, yo creo que hay que insistirle, porque tal vez esa es la forma de trabajo del futuro y no una plática o una presentación de libro en vivo con 10 personas, ¿no? O sea, como que, o sea, como que sí hay que insistirle, como que, no, porque es un peligro como de que se pueda perder el trabajo que estamos haciendo de programas públicos, de curaduría, de educación, o sea, como que no hay que aferrarlos. Y segundo, pues este, como tú decía, yo quería hacer como que mi isla fuera un museo, pero, ah, ¿qué crees? El mismo, el mismo, el mismo juego tiene un museo, y entonces es lo que vamos a ver ahorita, que te voy a enseñar lo que, lo que hice al principio y al final cómo se ha mutado, que creo que también es interesante, también cómo tienes una idea fija y al mismo tiempo cómo se puede transformar algo más interesante. Creo que eso es bien hermoso justo de los espacios digitales, digo, ahorita que lleguemos a estos cambios, ¿no? Pero una de las cosas que a mí siempre me ha parecido así absolutamente hermosa, pues sí, de los procesos digitales es que, ¿cómo decirlo, no? Son materiales desde ya un punto súper ñoño, ¿no? Se les llama materiales blandos porque tienen la capacidad de reconfigurarse aunque sea el mismo espacio de creación, ¿no? El material rígido o el material duro, por decirlo así, no tiene esa capacidad. Y creo que esa es una de las posibilidades interesantes de estos espacios justo, ¿no? Que no solamente conceptualmente pueden seguir fluyendo, sino que de hecho sí se pueden reconfigurar una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Cuéntanos qué estamos viendo acá. Aquí es una parte pequeña de mi isla. Este, como decía, parece que sí completa, pero no, o sea, realmente la transformo cada vez porque me da como una cosa de hay que transformar todo. Entonces, esto es un poco lo que he trabajado casi un año. Este, ah, entonces les voy a enseñar. Yo tengo una afinidad muy interesante con los museos. Así de que, este, fun fact, yo nací el 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos. Entonces, no sé cómo qué. ¿Será destino? No lo sé. Me encanta. O sea, como, sobreinterpretando mi vida, ¿cómo no? O sea, todo se puede. Entonces, les digo, entonces, como que, miren, esta es mi entrada del museo. O sea, yo decía como, ah, el museo, buh, pero al mismo tiempo uno cae en las narrativas de el embellecimiento del espacio y cómo uno lo hace aún más magnífico. O sea, como que me considero víctima, pero así es como yo, como adorné mi museo. Este, como les decía, hay algunas piezas que están programadas, porque hay una dinámica del juego, en la cual es la del museo, que tú coleccionas, este, peces o insectos y se depositan ahí, o hay fósiles. Este, y entonces, creo que desde el juego pasado, que era New Leaf, se integró esta parte que eran las obras de arte, en las cuales tú las compras en un mercado negro cada dos semanas. O sea, viene un señor en un barco misterioso, y entonces, este, tú las compras, pero también tienes el riesgo de que sean falsas. O sea, porque algunas piezas son falsas y otras, este, no lo son. Por ejemplo, aquí tengo una pieza falsa, te las voy a enseñar. Ah, por ejemplo, esta, esta Venus, está mal, porque tiene, es que no se ve mucho. A ver, les voy a enseñar esta que me acaban de regalar. Me encanta. Sí, entonces, este. Me encantan personas misteriosas llegando en un barco con arte, porque, no sé, es como, justo como me imagino a todas estas colecciones que tiene la gente en alta mar, ¿no? Así como en bodegas, para no pagar impuestos, y nadie nunca las ve. Y que, obviamente, pues yo creo que si alguien ahí, digo, yo ahí tengo una anécdota de la Deep Web muy hermosa, que les voy a contar muy velozmente porque es increíble. Por ahí del 2018, o sea, encontré un mercado de arte robado en la Deep Web, y obsesivamente me conectaba, así, diario, ¿no? Así en la madrugada, a ver qué estaba pasando ahí, porque el chismecito se pone increíble. Y había un personaje que se hacía llamar The Jealous Curator, que, pues era así como el que llevaba y guiaba como muchas de estas conversaciones. Entonces, todo el mundo le preguntaba así como de, oye, esta sí es, este, ¿este es original o no? ¿Qué me recomienda? ¿Si está muy cara, muy barata o qué onda? Y entonces, como que todo el mundo recurría al Jealous Curator como para preguntarle cosas. Entonces, yo me obsesioné con este personaje porque me parecía así increíble. Y lo perseguía como por todos los comentarios que me encontraba y todos los threads de ese mercado. Y justamente me acuerdo que, pues, este personaje de la Deep Web en algún momento decía que su mayor, como, no sé, que su plan así como maestro era convencer a toda una flota de las personas que se dedican, pues, a cuidar estas bodegas en alta mar con arte, a convencerles de reemplazar las piezas por piezas falsas y, pues, robarse esas piezas, ¿no? Y como recolocarlas en otros lados. Como que era muy un personaje así como liberador de las artes que decía así como, no, tenemos que ir a tomar estas piezas que están en alta mar, que nadie está viendo porque el arte está hecho para que la gente lo vea. Ay, me parecía una cosa muy loca, ¿no? Y sobre todo porque para mí era un poco como mi novela del día, ¿no? Así como, vamos a ver qué está haciendo Angelus Curator ahora en la Deep Web. Pero, pues, era algo que, o sea, que sí está sucediendo como en una transacción que posiblemente sí llevó a robos de piezas, que sí llevó a, ¿no? Como, no sé. O sea, justamente, o sea, como que igual el que es del museo ni siquiera te cuestiona la donación. O sea, es como, ah, gracias por traer la pieza. Ah, pero esta es original y esta es falsa. Claro. No te aceptas las falsas. Por ejemplo, esta es falsa porque el Miguel Ángel tiene un libro. O sea, son detalles muy chiquitos en algunas piezas que realmente dudas. Ahí sí pones ahí bien tu ojo de buen cubero, historiador del arte, a ver si es verdadero o falsa, porque son detalles muy específicos. O sea, como que, a ver, les voy a enseñar un poco ya, o sea, como que qué piezas son. Entonces, estas son algunas piezas que ya me sobran y las puse afuera de mi isla como para que se vieran más bonito. Aquí estoy construyendo la biblioteca porque es el museo. Entonces, bueno, desde aquí empieza la entrada, ¿no? O sea, como que, o sea, como que aquí está, como que desde aquí empieza y como que yo mismo realzo la estética del museo y, o sea, como que yo mismo me considero culpable. Y aparte el museo se aparece al net, curiosamente, en la fachada. Entonces, miren, entramos. Como les decía, el museo tiene cuatro salas, que es la de los insectos, la de los peces, la de los fósiles, y hace un año justamente se agregó la de arte. Pues básicamente la de peces y bichos es, pues simplemente los capturas y se vacían en el museo. Hubo una cosa muy rara de PETA que quieren cancelar este juego que porque están esprivando la vida virtual de animales a un museo y que ese era especismo digital y no sé qué y que le están enseñando a los niños a ser extractivistas y que son, le están enseñando a ser, o sea, como que muchas cosas. Pero al final es una dinámica del juego porque aquí tienes como esa enciclopedia y entonces aquí tienes que llenar este, aquí se registran todos los insectos que capturaste, yo ya completé esta y entonces tienes que registrarlas para que te den este premio en el juego. Es una dinámica, no estoy para debatir un pixel, o sea, eso no es para mí relevante. Y bueno, clásicamente pues el curador o el director del museo es un búho porque no sé por qué significa sabiduría. Pero bueno, les voy a enseñar la sala de arte que está aquí arriba. Y antes de empezar lo que he estado haciendo últimamente, como que yo cada jueves me sentaba y empecé a transmitir en Twitch. Yo quería transmitir en Twitch a fuerzas, o sea, como que yo me aferré. Yo no sé nada de Twitch, tuve que aprender, tuve que ahorrar dinero para tomar una capturadora, para comprarme un split. O sea, como que sí estuve como trabajándole para poder hacer esto. Porque decía, ¿por qué no hacemos una mediación en el museo de Animal Crossing? O sea, esa fue la primera idea, hagamos una mediación. Porque la colección de piezas a mí me parece muy curiosa. Entonces aquí entras y está la plictoteca del museo, en la cual pues tienen piezas, pues tal vez muy famosas. Pues Miguel Ángel, el Pensador, la San Motracia, la Piedra Rosetta. O sea, como que están como estas piezas. Les voy a enseñar a recorrer de grosso modo. Estas son algunas de las piezas que el museo tiene. Y o sea, como que son piezas que conocemos mucho. Son las que reconoce como originales. Por eso las otras están afuera, justo. Sí, exacto. O sea, y si ya las donaste, pues ya te las quedas tú. Porque ella en el museo ya las tiene. Pero pues, o sea, como que igual, curiosamente el juego es japonés. Y entonces como que, yo pienso aquí que se construyeron mucho con la colección de arte oriental. Porque esto es lo único que hay. Contra, entonces está esto. Y hay algo curioso aquí. O sea, está la cabeza Olmeca junto a Turner y contra... ¿Cómo se llama este señor? Que tiene un papel que se llama de Croá, ¿no? De la Croá, ¿no? Sí, de la Croá. Me encanta que... Me encanta que... O sea, incluso aquí es como la replicación o la perpetuación del eje absolutamente hegemónico de que los hombres blancos son los que pertenecen al museo. Y algunas otras cositas. No, ahorita vamos para allá. Es como, oh, wow. Y pero también hay algunas piezas que... Esta me parece muy curiosa que realmente yo no conocía. Que ahorita vamos a hablar de ella. Este, como que al final, aquí, bueno, aquí conocemos a Velazque. Soy guapa. Tenemos aquí de que un... Ay, ¿cómo? Hoy se me dieron todos los nombres. Perdónenme. Hoy vengo así de que seco de nombres. No recuerdo nada. De Rembrandt. Ay, ¿por qué se me olvidó? No me funen. Ay, aquí tenemos la parte de la Venus de Nilo. Y aquí está el rincón de Da Vinci. Y bueno, básicamente, un poco lo que arrojábamos en estas reflexiones del museo. O sea, primero, la museografía. O sea, tiene museografía de Museo Nacional. O sea, si eres de la ciudad de México y la recuerdas, automáticamente es Munal. Bellas Artes. O sea, como que automáticamente como que me recordó esa memoria. Segundo, pues sí, todas son piezas de hombres blancos. Y algunas como que saltan mucho a la vista, como la piedra Rosetta, o la cabeza Olmeca, o esta estatua del emperador Hamehameha, que ahorita vamos a hablar de él. ¿Y qué más encontramos? Pues que todos son... Hay reflectores. Es que hay reflectores. Es que no puedo con que haya como esta especie como de reflector, luz de exterior, o bueno, principalmente exterior, pero también las vemos aquí adentro. Que desde que entramos las vi, se me hizo súper chistoso. Así como están hasta los reflectores, ¿no? Como para... Este detalle como del cable, ¿sabes? Como que eso me parece... Sí, sí, sí. Bueno, es como que le da mucho realismo. Le da mucha profundidad. Este, ¿qué más? Pues todas las piezas de hombres blancos, europeos. Si queremos algo como que no sea, pues, de occidente, realmente hay muy poco. Y hay cosas como que saltan mucho. Como que la cabeza Olmeca junto con Van Gogh es como, ok. Es una decisión curatorial importante. Pero también aquí vamos a hablar de museología y curaduría aquí un poco. ¿Qué pasa? Estas son piezas como que a grosso modo introducen a los niños a una disrupción artística de las piezas más famosas, ¿no? Hay que recordar que este es un juego para niños. Que yo juegue y lo fuerce es otra cosa. Pero este es un juego para niños. Entonces, ¿qué es lo que está replicando el juego? ¿Qué historia oficial el juego está replicando? ¿Qué piezas sigue recuperando? Y también, este, si esto fuera una curaduría, esto sería como la curaduría de la humanidad de algún modo. O sea, porque son algunas de las piezas un poco más relevantes con mayúscula. Pero también aquí hay como una decisión muy interesante como de temporalidades. Aquí falta Andy Warhol, aquí falta, este, faltan las vanguardias, faltan muchas cosas. Pero hay que recordar que para Japón hablar de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial es un tabú muy fuerte. Entonces, omitir el siglo XX es una decisión un tanto, pues sí, como para pensar en los niños. Porque el siglo XX había como toda la fachatez de la humanidad. Y el mismo arte que se hacía no se excluía de esas realidades fascistas o de genocidio. O sea, aquí, aquí pudimos poner a Polo, pero al final Polo que era el, ¿cómo? El desgaste emocional del hombre blanco heterosexual americano, ¿no? O sea, como que, o sea, si queremos hablar de piezas importantes de Rodko, o queremos hablar, pues incluso de Duchamp, se tiene que tomar las coyunturas de las guerras mundiales para poder hablar de ellas. En estas piezas, a lo mejor, tienen más distancia y eso parece un poco más lejano, como la Revolución Francesa o, o sea, como que eso tiene un poco más de distancia. Pero aún en el siglo, el siglo XX aún sigue siendo una herida muy fuerte para estas, primero para las sociedades europeas y después para Japón, pues porque todos sabemos el trauma o medio del tabú que causa para futuros japoneses hablar de los kamikazes o de las, o incluso de las bombas, de las bombas nucleares, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en este museo. La dinámica es tú que tú tienes que llenar el museo y, como les digo, cada dos semanas aparece el barquito y te puede traer piezas falsas repetidas o originales, pero ya es de repetidas. O sea, como llenar el museo es muy difícil. Porque, pues, es una, o sea, las piezas son muy baratas, cuestan 4.500 vallas, que es muy poquito, este, pero llenar el museo sí es, este, un, es un tiempito, ¿no? Pues aquí también está Manet, está Van Gogh, está Milet, o sea, como que ocupan como los ismos más importantes, en el romanticismo, realismo, impresionismo, este, ¿qué más? Vaya, la educación que tenemos del arte durante toda nuestra secundaria y prepa, ¿no? O sea, en general. No, incluso en la universidad. O sea, yo, yo en la universidad lo vi dos años esto. O sea, como que empezamos desde el rupestre hasta, yo creo que llegué hasta la art, y el segundo año fue, ok, empezamos entonces desde el academicismo y acabamos en el Tadá. O sea, fueron así años, o sea, dos años de ver estas piezas todo el tiempo. Pues sí, me puedo saber algunos datos curiosos, porque incluso en la historia del arte se cuenta, o sea, los historiadores dicen, no sean anecdóticos con los datos, pero en algún tiempo en la historia del arte sí se cuentan con muchas anécdotas. Claro. Para entender mucho, como una cosa hermenéutica. Este, entonces, este, ahí entra en conflicto. Entonces, este, pues básicamente es lo que hay en este museo. Me parece muy curioso, primero, la selección de obras. ¿Por qué los programadores se contuvieron para hablar de piezas occidentales y no de sus piezas orientales? Primero, eso es a mí lo que me salta. Segundo, ¿por qué las piezas orientales se hacen en una vitrina? Como si fueran una cuestión de parador. Tal vez porque son pequeñas, son un poco más frágiles, pero yo creo que también eso es algo que se nos ha aprendido, más no una decisión como tal. No. Eh, ¿qué más? A ver, esa es la pieza que más yo no conocía, que es el emperador Hame 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 Hame, que eso me parece muy interesante. O sea, no es tan vieja y parece muy vieja. Entonces, ese es el que fundó el Reino de Hawái en 1810. Yo jamás pude haber adivinado esto, ¿sabes? como que esto habla de una historia que se me ha omitido de una producción artística que realmente desconozco y me parece como muy, o sea, primero interesante que esté aquí y segundo, también raro, porque está aquí esta pieza, ¿no? O sea, porque o sea, como que justamente es como si el mundo se fuera a acabar mañana, yo creo que estas son las piezas que primero se salvarían más que la humanidad, o sea, como que esas piezas son las que primero hay que salvar antes que la humanidad, porque esto habla de los momentos más brillantes de la mente humana los cuales es debatible este, pero todos sabemos que eso podría pasar, que estas son las piezas que vamos a tratar primero para que se sigan perpetuando en historia y se sigan enseñando y se sigan conservando y sigan subiendo de valor económico también No sé si tienes... Porque claro, al final pienso que pues de alguna manera pues Hawái es un espacio geográfico muy complicado porque es el punto intermedio entre eso que le pertenece Estados Unidos y Japón o sea, de hecho es un punto turístico que es muy muy visitado pues por japoneses pues, ¿no? Pero al mismo tiempo pues en Hawái es donde está la bahía de Pearl Harbor evidentemente, ¿no? y hay ahí, bueno, hay un discurso muy muy particular con Hawái, ¿no? Entonces quizá vaya el hecho de que esta escultura esté colocada ahí también habla un poco quizá de el punto intermedio entre pues sí, o sea, sobre todo un espacio de muy muy fuerte conflicto que vaya ahora en la cultura popular o sea, de repente como que pienso que cuando hablamos, ¿no? Como de esa historia de pues el ataque a Pearl Harbor como que creo que hay una imagen de que existe más bien como en un espacio absolutamente estadounidense estereotípico californiano pero en realidad pues está en Hawái o sea, y Hawái está a unas cinco horas de vuelo de San Francisco ¿saben? Que es como justo una de las costas que está como más cercana o sea, es decir si está en medio de dos continentes en un lado de la esfera global digamos, ¿no? que rara vez leemos en ese sentido o sea, siempre lo vemos hacia el otro lado, ¿no? y también como que sí sí, no, digo que justo como que es una conexión rara ajá y como justamente como que hay buenos y malos en la historia, ¿no? y tristemente los malos representados son los japoneses o sea, y al final es como se lo merecía ¿sabes? y entonces como que justamente eso causa no sé, como un una carga histórica muy fuerte, ¿no? como decir como que tu gente hizo esto ¿no? y yo creo que los japoneses sienten más culpa que los alemanes probablemente sí y se me hace muy fuerte que en la cultura popular digo, ya entraremos a esas reflexiones como dentro del resto de la producción y espacios que tienes dentro de tu isla pero se me hace muy loco también pensar que ahora en esa cultura popular pensar en Hawái es pensar justo como en un espacio como casi utópico ¿no? como tropical como no sé, ¿no? como una especie como de Edén particular digo, a mí me hace pensar en Jurassic Park pero bueno, nada porque creció en los noventas ¿no? o sea, como pensar en que sí es como este lugar como con una naturaleza súper exuberante o sea, creo que en la cultura popular hoy de verdad no pensamos a Hawái como un espacio como un espacio de custodia presión tensión política de la Segunda Guerra Mundial o sea, no lo pensamos así o sea, a lo mejor pensamos Pearl Harbor pero Pearl Harbor parecía que es una cosa bien distante sin embargo o sea, es Hawái ¿no? o sea, bueno no sé es demasiado una cosa ahí como interesante a reflexionar que es este ahí justo me voy a sentar este pues sí o sea, básicamente eso es lo que yo decía al principio o sea, es como que ok, hagamos este recorridos pero al mismo tiempo como que hacerlo cada semana estaba muy complicado porque realmente la conversación se hacía monótona era la misma pero o sea es como el museo me parece como un objeto de estudio muy interesante primero por la selección de obras segundo por la museografía tercero también el recorrido que dan y algunas como piezas que parecen como que están fuera de contexto como la cabeza del meca o sea, como ¿qué hace la cabeza del meca? y es como ¿cómo llegué ahí? no lo sé o sea, merecé al lado de la crua o sea, ya gané muchas cosas este como que eso es lo que ya sé reflexiones como que eso duró casi un mes de hacer este tipo de recorridos la gente variaba a mí me parecía que era una herramienta educativa interesante yo creo que esto se pudo haber utilizado al principio de la pandemia como decir oye, oye hagamos un recorrido por una exposición y hablemos de ciudad del arte y eso es lo que yo hacía pero ahora en esas reflexiones y con el ejemplo del metropolitán surgió una idea y es como decir oigan, ¿ustedes que me ven no les gustaría que hiciéramos una exposición chiquita hagamos unos códigos y los presentamos y entonces me dijeron ahora le va entonces mira, te voy a enseñar este cómo ha sido porque yo creo que o sea, dice como ok, pero también o sea, yo quiero jugar Animal Crossing como muy este como que esté alrededor mucho como de la conversación artística o también de una plataforma diferente que también tiene una estética muy tierna y eso también creo que le da una cosa interesante también algunas piezas que hacen mis amigos que me colaboran les hacen como les dan como un tono un poco más serio por la estética del juego a ver, déjame avanzar este es o sea, como que sí le he trabajado aquí o sea, como que me encanta se nota, se nota me encanta este, mira te voy a enseñar entonces el juego tiene un modo creador entonces es como una casa en la cual tú puedes acomodar este todos los objetos que tú quieras este si los tienes catalogados puedes este tú replicarlos y este y hacer montajes entonces lo que hacía era como ok, mándame sus códigos y vean estos objetos a ver cuáles les gustan y a ver cuáles ajustamos y entonces dijeron todos órale va al principio yo en la primera exposición ganaron como 12 personas y estuvo estuvo tierno o sea, como que aparte porque yo quería llegar afiliado en Twitch porque si cuestaban si fueran seguidores te daban te cuestaban a a hacer suscripciones y eso también significa como que te pagan claro este entonces como que decía sí en Twitch porque en Facebook qué flojera y este y en YouTube se me hace muy complicado entonces mejor en Twitch y lo chistoso es que nadie nadie de arte usa Twitch entonces como que es como que es Twitch y es como no tengo programa para usar Twitch es como es como Facebook es como cualquier otra cosa entonces mira esto básicamente es lo que pasa a ver aquí te voy a enseñar aquí estoy estoy alzando un poco porque ya estoy con tanta exposición me encanta entonces lo que yo les dije es como a ver tengan este hagan una pieza que son estos cuadritos y les voy a enseñar que tengo yo estos como espacios para hacer diseño y entonces me los mandan o sea los hacen en QR en un programa en el cual no tiene que tener Animal Crossing sino que pues es un generador y yo los puedo me los mandan y los descargo entonces pues es me mandan así varios códigos y yo lo que hago es este pues montarlos al final cuando los monto este los artistas me dicen como con qué recomendaciones o como con qué especificaciones les gustaría su pieza montada y pues aquí esta es una pieza de Lady Shell que pues tiene como que le interesaba mucho como esta cuestión de Gilitla un poco o sea como que a mí fue muy en Smith automáticamente pero es como ok me recuerda también al Jardín Surrealista esta es una me encanta ¿por qué final? se me hace muy como muy en tu cara hola Furelia son llenando una sala de un museo con agua de pantano no no necesitamos ese explaye extenso de recursos que sabemos que tienes y que el museo también aquí tenemos una experiencia muy hermosa de un corte natural similar mira entonces este este son registros de la primera exposición esta instalación que si cuando entrabas leías todo esto que decía si merezco arte de diseño mota y perreo este curiosamente muchos artistas que exponen conmigo o tienen una carrera ya mediana consolidada o son artistas que no o sea que estuvieron conmigo y que no tienen ningún tipo de acceso a ningún ciclo de exhibición aquí yo no hago ninguna selección simplemente le digo alguien quiere exponer y recibo a todos esto en la primera etapa para esta exposición que estoy haciendo para el 29 de abril que a lo mejor ya lo van a ver este acepté a 30 artistas o sea como que ahorita es muchísimo trabajo o sea yo creo que después voy a reducir y ser un poco más selectivo o poner como espérame a la siguiente pero está bueno porque es parte de esa gestión o sea vas aprendiendo sobre la misma marcha y creo que eso también es interesante como con lo que te has dado cuenta en un tiempo que en realidad o sea es un lapso corto o sea hablar de un año es corto vaya o sea y aún así se nota como es un cambio absolutamente radical de eso que ya está dado y con lo que iniciaste y ahora colocarlo acá y más bien como que sigue creciendo y sigue evolucionando hacia otro tipo de posibilidades y obstáculos que estás intentando también como sobrellevar y entender también de qué manera sí reflejarlos de la mejor forma algo que yo empecé esos recorridos en el museo en febrero o sea esta evolución ha sido muy corta o sea como que ha sido como muy repentino como oigan la primera exposición fue como a finales de marzo entonces esta es la exposición esta es la primera pieza luego tenemos otra pieza que es así jugada más con los objetos del juego y con este como cuadrito de un dildo entonces como que la idea era como crear todo un estudio de Sian y Arellano y este y usar objetos como que refieran como a lo doméstico a lo privado al falo pero al mismo tiempo con un concepto demasiado infantil sabes como y como la cama como la pieza central porque como que ella tiene como un rollo muy fuerte como de ok la cama es un espacio privado y es un espacio también de descanso entonces como que ella tiene una reflexión muy intensa como del espacio de la cama en sí mismo y ahorita como que iba a exponer pero se trazó un poco su exposición y dijimos ok entonces recreamos lo que te gustaría hacer en su exposición aquí entonces estamos que también esto ha servido como a modo de a ti como artista joven sin dinero como te gustaría imaginar tus piezas montadas si no tuvieras ningún ningún límite a ti como te gustaría que se viera y entonces es lo que lo que hemos estado haciendo como decir ok yo no tengo ninguna restricción ya te estoy dando todas las herramientas ve por ello tú o sea como anda que ahora ese es otro tipo de reflexión en torno a por qué replicar un espacio que podría existir o que de hecho se imagina para existir fuera de la pantalla porque esto bajo las capacidades actuales de estas creadoras no es posible y eso también es como una cosa vaya o sea como una conversación que podríamos tener en torno a que podríamos argumentar que sí que esto de hecho está pensado o se imagina para existir de una manera presencial física sin embargo el espacio delimitante no es tanto ni los materiales ni las fórmulas no o sea fórmulas en el sentido de cómo colocar montar pensar no estructurar incluso cómo habitarlo cómo vivirlo pero obviamente ahí lo que limita la posibilidad de la existencia es otra cosa y es algo que tenemos que tener en cuenta también un montón o sea que cuando hablamos de por qué no replicar el cubo blanco no es una cosa como de no está cancelado el hacer espacios que pudieran existir fuera de la pantalla por supuesto que no más bien es hasta a dónde podemos llevar esos límites de lo que buscamos y entendemos y que por una razón de la gravedad y de la física y de la química no se pueden llevar a cabo fuera de la pantalla o por otro tipo de condicionamientos más bien sociales políticos económicos que no puedan llevarse a cabo fuera de la pantalla y creo que esa es una reflexión interesante porque no es una cancelación del cubo blanco ni de lo que puede existir fuera de la pantalla sino de las posibilidades reales que tenemos como creadoras como juradoras como gestoras de llevar de hecho a cabo una experiencia de esta naturaleza y eso me parece bien bello justo y como que justamente es como ok tal vez sigue siendo muy cubo blanco lo que estoy presentando pero al mismo tiempo es ok pero tú a veces no te puedes imaginar ni siquiera a ti en un cubo blanco también ese es el desafío hay muchas barreras incluso entonces de autoestima de seguridad como joven de que no tienes acceso es como ¿cómo yo me enfrento a esto? ¿cómo yo lo puedo hacer? y entonces también es un acompañamiento no simplemente es más o menos una pieza sino que también es como a ti ¿a ti cómo te gustaría que la montara yo? o sea es como yo tengo la interfaz o sea yo soy como el de Ratatouille o sea como que estás aquí y me jalas y yo lo soluciono y al final también yo lo justifico y también yo pienso o sea tal vez el ejercicio curatorial que estoy haciendo aquí es no estudiando ninguna temática sino que simplemente yo mismo resuelvo a partir de lo que me mandan o sea yo tengo que solucionar más no yo tengo que imponer un tema y eso me parece bien bien valioso que yo no quiero dar ningún tema por dado y pues ya esta es otra pieza como que es como la estética era como llorar frente al espejo o sea como que aparte o sea algo que ha sido constante aquí es que las piezas hablan de momentos muy íntimos que a lo mejor por ejemplo en una galería no topamos por ejemplo en una galería ves la reflexión kantiana del ser y no sé qué y del existir y de la mitad o yo haciéndome este o sea como que está eso pero aquí algo interesante es que mucha de la gente que quiere exponer conmigo es neurodivergente y está encontrando un espacio seguro para hablar primero de sus de sus procesos segundo de sus inseguridades y tercero que cuando la conversación sucede en Twitch en vivo es muy bonito porque la gente se acompaña o se anima entre ellos entre artistas pues para seguir este impulsando pues sus mensajes entonces por ejemplo este es como un homenaje a las canciones de Animal Crossing que es como KK no sé qué como KK Pop o KK no sé qué y aquí es Fuchi Kaka con la cara o sea me parecen algo chistoso y luego están estas como que o sea como que sí hay como varias piezas como que son como cuatro por persona o son cinco por persona ahora aquí yo entiendo que también lo que se puede hacer con estos espacios no como de bueno no es un pixel pues pero como si fuese una especie de cuadro pixel que se puede diseñar y que te pueden mandar y que tú puedes colocar obviamente también tiene un precondicionamiento tal cual estructurado del mismo videojuego pero me hace pensar también en cómo de alguna manera también ese tipo de producción que estoy viendo al menos aquí pudiera mantener una conversación también con esto que tiene que ver con bueno no sé me gusta llamarle el imperio del HD ¿no? que o sea es que si es un imperio del HD ¿no? o sea a mí hay una cosa que me parece bien problemática en un montón de producción digital y es que en la conversación o en la mediación de estas piezas casi siempre hay una conexión inmediata con la resolución del formato de la pieza y la calidad de la pieza y a mí me parece que son dos cosas que no tienen nada que ver ¿no? o sea una pieza no es que sea mejor que otra si está en más calidad o tiene más resolución ¿no? o sea o más píxeles que otra ¿no? o sea porque un poco digo ya como en un espacio más clavado una reflexión que justo me parece interesante ya más allá de hipersitar por 200 mil veces a Itos Tayer y la imagen pobre más allá de eso creo que sí hay una cosa de un clasismo inminente en hablar de que si el valor de una pieza o la calidad de una pieza digital está en su resolución entonces quiere decir que para poder llegar a mayor resolución más bien y si para llegar a mayor resolución requieres un mejor procesador y un mejor equipo o uno más nuevo eso quiere decir que haciendo esa alianza entonces solamente quienes tienen acceso a un dispositivo súper perrísimo ¿no? el más nuevo el más caro el más así son los que pueden hacer piezas digitales de calidad bajo esa lógica ¿no? por supuesto que no o sea es eso va a ser una cosa muy loca o sea sé que es una conversación constante la escucho todo el tiempo ¿no? pero justo creo que estas piezas lo que hacen es demostrar lo contrario ¿no? es como tenemos un pedacito así con una cantidad limitada de píxeles y eso no hace que esto sea de menor valor que una cosa que está en 4K que ni siquiera va a poder ver ¿no? o sea es otra conversación no y aparte o sea es lo mismo o sea ¿por qué el arte tiene que seguir con estas lógicas? y segundo ¿estuye de cuándo yo las obras de arte a partir de la interfaz del juego? o sea yo no estoy haciendo las piezas de HD o sea precisamente vamos a usar algo que ya esté determinado a nuestro favor como salga no importa lo estamos utilizando de algún modo o sea como que ya apropiarnos de ese lenguaje ya es una ganancia claro y esta es una de mis favoritas es de Santiago Mueda ¿no? Chabrota Santi por siempre sí entonces o sea es lo que hizo fue hacer un simple código y llenar todo el espacio de objetos entonces lo que él hizo es decía este que es el fin del mundo es una rutina entonces llenó la sala como de pues de routers y de cajas y de documentos y un poco lo que decía es lo que más recuerdo es como que el fin del mundo es una rutina de que no es algo hollywoodense de que va a pasar un día o sea ese día ya se acaba sino que está pasando ahorita o sea el fin del mundo es ahorita y estamos viéndolo todo el tiempo y a mí me parece como bien interesante que o sea Santiago se dice como junto con Sienja como que se animaron mucho como a a llevar a los objetos de Animal Crossing y todas todo lo que tiene al siguiente nivel que era justamente esto que era ok hagamos esto y lo que con un solo código él hizo todo instalaciones como él me dijo como ay no manches como que yo jamás me pude ver yo jamás pude haber pensado este realizar esto este sin limitaciones y es como me gustaría hacerlo en la vida real eso me parece un ejercicio interesante para después no lo sé como que justamente se siente padre que uno es como catalizador de muchas ideas en los artistas o incluso como de afectos no sé como que también eso no quiero emitir lo que justamente se ha hecho una red de afecto y de apoyo mutuo que aunque no expongas la gente sigue compartiendo o sigue hablando de eso también entonces este pues sí claro y que digo aquí y eso también puede ser como otra de las cosas que yo creo que van a empezar a suceder ahorita que ya al menos hoy recibí ayer recibí un correo de una de las universidades en las que trabajo que dice ya estamos en semáforo amarillo entonces o sea también hay como una especie de contexto especulativo extraño en el universo de los datos oficiales dado que esos son los que comunican estos estatus esta universidad nos comunica que estamos en semáforo semáforo amarillo y como que de repente digo claro estamos ya como en el previo como ya de colocarnos allá afuera y como dices a mí también me espanta mucho el decir híjole o sea espero que no haya un absoluto olvido por muchos de estos procesos que hemos conocido y replanteado y entendido y reaprendido durante todo este año sobre las posibilidades del espacio digital pero también lo veo por el otro lado y digo claro pero proyectos que se gestaron ahí que nacieron ahí y que a lo mejor sí tienen una posibilidad de salida hacia otros lados podrán hibridar sus experiencias y creo que eso también es una capacidad bien bella y más que fisicalizarlas es hibridarlas porque creo que o sea de nuevo así como y de nuevo es una conversación que a los museos no les encanta tener no sé por qué he estado ahí pero en el momento en el que se dice es una constante cuando un espacio de exposición digamos no dedicado a cuestiones digitales busca incorporar una pieza digital en alguna exposición casi siempre la pregunta y de verdad o sea si yo pudiera tener un top 10 de las preguntas que más me han hecho a la hora de representar piezas digitales en lugares bajo comisiones o lo que sea es ¿cómo lo sacamos de la pantalla? ¿qué? vive ahí y no lo saques ¿cuál es tu problema? y es una cosa que me parece muy loca es una pregunta que pareciera que en ese contexto tiene sentido ¿cómo lo sacamos de la pantalla para traerlo al espacio expositivo? pero aquí un poco yo diría bueno ¿qué pasa cuando les hacemos la pregunta al revés? ¿qué fue lo que sucedió en 2020? ¿cómo metemos a la pantalla tu obra? ah no se puede porque entonces no es la obra es la representación de la obra ah bueno pues entonces esperaría que mañana que ya entendiste ese proceso no me vuelvas a preguntar cómo lo sacó la pantalla porque es la representación de la pieza no la pieza la pieza vive ahí ahora hibridamos la experiencia que no es forzar a la pieza a convertirse en algo que no es y más bien crecemos y expandimos su experiencia a vamos a hibridar esto ahí vienen posibilidades distintas y creo que si las piezas digitales tienen una capacidad muy hermosa de socializarse y mediarse a partir de su hibridación y esto puede ser una cosa de o sea no necesitamos sacarlas de la pantalla si ahí viven pero si podemos colocar las interfaces necesarias para habitarlas de la manera en la que consideramos que puede ser una experiencia más poderosa y creo que eso es algo que me pasa mucho con las piezas que nos estás presentando aquí esta pregunta de lo que te decía Santi como de si me gustaría llevarlo a cabo pues en un espacio físico quizá no es una cosa de voy a replicar este cuarto y este cuarto entonces se convierte en un render de la pieza real no es así pero creo que si hay como una cosa ahí de bueno si esto habitar un espacio híbrido dentro y fuera de la pantalla ¿cómo te imaginas ese fuera? ¿cómo te imaginas? ¿cómo te gustaría que fuera? ¿no? ajá y también también lo que procuro es que esto que se hace aquí sea portafolio o sea esto es una pieza claro o sea como yo decía esto no es un ejercicio meramente o sea esto es parte de tu portafolio porque tú te estás adecuando a un lenguaje digital eso te da o sea yo yo visitoriamente le estoy diciendo tú te estás ampliando tus propios medios también ¿no? claro entonces aquí son aquí aquí otro otro cambio que es que a lo mejor una imagen ya se dividió en códigos y lo que hago al final es como armarla como un rompecabezas entonces aquí como un mosaico o una repetición por ejemplo esta que es la más grande y al final tuve que hacer ay sí me tardé mucho ahí porque era un rompecabezas me faltaba una pieza de un código que no había escaneado o sea como que sí así es con la chamba de de visualizar muchas cosas de pensar no sé si tengo otra foto no entonces mira o sea ya como para eso es un poco lo que se vio la semana pasada ¿hace dos semanas? sí hace dos semanas de la segunda exposición y como que o sea por ejemplo eso lo hizo Jimena Apisdorf ella ni siquiera es artista ella es diputora de arte se interesó mucho en lo que hice y hizo como ese cuarto lleno de albers en colores diferentes y al final quedó como en este cuarto que hasta todo me gustaría estar ahí o también o sea justamente es como la gente también es como también es como ok esa experiencia me gustaría trasladarla como lo que decías antes cómo trasladar esa experiencia a una algo más este real pues yo creo que esto puede ser un parteaguas para muchas cosas no sé si me dejan podemos hacerlo este pero pues sí o sea como que al final es la ambientación de habitaciones el trabajo con el artista como como que cuadro va en donde que cuadro o sea como que si es una chama que yo no este intento ser autoritario o más bien no lo soy este sino que sí o sea tampoco estoy o sea el trabajo horizontal me parece bueno pero en el tiempo me parece muy idealizado muchas veces entonces este como que pues ahí voy déjame ver qué más aquí creo que arriba hay otras entonces como que ocupo toda este la sala del como del uso los cuartos de la casa de aquí para hacerlo tristemente estas exposiciones no se pueden visitar porque las hago en ese modo creador pero para esta tercera exposición voy a dejar como un código para que tú la visites al tiempo que tú quieras ok entonces entonces aquí hay otras piezas que es que me mandan y al final pues yo las las justifico entonces como que justamente lo que hago es una cuestión de agenciamiento todo el tiempo de vinculación también de diseño porque yo también hago los carteles de curaduría de museografía de mediación porque cuando hago los recorridos hago una mediación de ok y qué piensan o cómo les hace sentir esto o sea como que también intento involucrar a la gente igual lo que les pido a los artistas es mándenme un texto a mí no me importa mucho sabes a mí yo pienso que no se pueden hacer las cosas sin intención entonces para mí es muy importante que como ellos se vienen afrontando de algún modo a hacerse caigo de lo que hacen y no simplemente arrojar cosas así al azar sino que para mí sí es muy importante que ellos empiecen a articular sus discursos a que compartan un poco más y justamente que compartan y escriban y que yo los lea en el directo hace una interacción muy padre con la gente que lo está viendo entonces como que también es como yo también pienso eso o qué bonito texto o qué bonita idea o la gente me pide oye me puede mandar el texto de quién sabe quién porque me gustó mucho y eso lo mando por mensaje directo o sea como que también yo tengo acceso a las piezas también si alguien quiere una pieza y juega anime de cruz y me la puede pedir para que la pongan en su isla ¿no? y creo que bueno sí, sí, sí ¿qué pasó? ¿qué pasó? o sea es que todo esto justo me hace pensar en un tema que quizás sale un poco del esquema de específicamente las artes pero a veces creo que también damos por sentado el trabajo que hay detrás del desarrollo de una experiencia de este tipo ¿no? de la gestión de una exposición de este tipo y creo que justo con lo que nos dices en lo que tú trabajas en tu experiencia ¿no? en todas las cosas que tienes que poner juntas y aprender a hacer en muchos casos desde cero pues ¿no? como para entender también el espacio y cómo colocarlo y cuál es la mejor manera de moverlo y si lo vas a compartir en Twitch y cómo lo vamos a hacer también más accesible creo que es toda una conversación que a veces se les escapa también digo a muchas instituciones pero yo diría del imaginario colectivo general ¿no? que a veces pareciera que al hacer una experiencia una exposición un gesto digamos un programa una gestión de algo en línea a veces se tiene como esta imagen muy errada de que es algo que es muy sencillo o que tiene menos valor porque está casi que ensamblado y prehecho ¿no? y creo que aquí pues el reconocer también cada una de esas partes se vuelve importante también para darle valor a esto ¿no? cómo colocamos una conversación crítica en torno a esto pues sin solamente digamos como pensarlo desde el esquema lúdico o incluso desde el esquema crítico del digamos discurso detrás de por qué producir algo de esta naturaleza o sea también hay un trabajo detrás que no es solamente el trabajo exclusivo de la mediación de la curaduría y de la gestión sino también de una curva de aprendizaje y de pues colocarle tiempo esfuerzo en este caso en particular pues también el tener un dispositivo en particular comprar un juego en particular tener acceso a eso y aún así ponerlo allá afuera y compartirlo o sea es una serie de implicaciones que a veces creo se dan por sentadas y no deberían no pues es que al final para mí ha sido mucho esfuerzo de primero de conseguir estos materiales primero porque eran ocio o sea nunca los pensé con una salida artística al principio y al final es como decir oigan si quiero transformar mi ocio en una forma de trabajar arte cómo le hago y al final sí fue un proceso de reflexión amplio porque sí me tardé bastante tiempo como en aventarme como en hacerlo o sea no es tan sencillo como saltarte es como ah se me ocurrió esto o más bien como que esta idea va para allá entonces como que desde ahí como que ahí hubo una época primero de como de incubación de la idea no fue el tiempo obviamente pero pues ahora o sea llevo en esto casi dos meses y creo que está yendo demasiado rápido entonces como que siento que tiene mucha como pues sí tiene como demasiada energía que quiere liberar pues es como una montaña rusa simplemente es como ya estaba de arriba y simplemente va de bajada eso por una parte después pues sí para mí yo decía si yo quiero ser curador o quiero hacer posiciones como yo hacer mis propias experiencias como yo auto emplearme y crear yo esas cosas y decía y por qué no ocupo lo que ya tengo o sea por qué no puedo usar mis recursos o lo que tengo y creo que también eso no le quita valor sino que también esto le da mucho más valor a otras cosas porque nadie más lo está haciendo o más bien como que me echó una oportunidad y me dejó el camino abierto para yo ser un pionero en esto también o sea si en el futuro alguien lo quiere hacer pues adelante o sea también es con el contenido de internet o sea tampoco es único entonces este si esto me está ayudando a tomar una visualización incluso una seriedad como curador o como expositor o como incluso como propuestas artísticas creo que para mí esto es importante porque al final al final del día esto me ayuda a sentirme mejor primero conmigo mismo con lo que estoy haciendo y tercero también con las personas con las que me he vinculado personas que me han dado las gracias por hacer esto para mí creo que esto también es muy valioso y lo que estoy viendo ahorita es el montaje de la tercera exposición que no llevo nada o sea me quedan dos días para acabar pero pues ahí voy un clásico dentro y fuera de la pantalla un clásico sí o sea porque hacer una exposición en dos semanas con 30 artistas está muy difícil es un reto entonces para mí justamente para mí es como yo mismo me apresuro me presiono y me gusta mucho también tener algo que hacer claro este también o sea como que el proyecto pues ahí tengo mis donaciones abiertas porque si alguien me quedo más dinero para seguir haciendo esto pues ahí lo tengo ¿no? este y hasta ahora creo que tengo solo un suscriptor y mi canal ha generado dos dólares en el tiempo que llevo pero ya sabes que es trabajo en esto por supuesto y ahí voy y ahí voy súper y entonces este para mí estoy muy contenta pues con lo que hago mis papás les emociona que haga esto igual mi papá me ve y mi mamá dice no puedo verte porque me pongo muy nerviosa y entonces este mi papá al final es como no debes decir esto o sea como que cosas de papás como no soy tan chistorete y es como papá tranquilo es parte de quien soy ajá entonces este pues sí o sea como que igual como mi familia sabe que a mí me gustaría dedicarme a esto como me dediqué a esto muchos no muchos años como pasante y eso es lo que me apasiona y este es y si y si el círculo del acto está tan cerrado y no hay trabajo ¿por qué yo mismo arruinarme la experiencia? o sea ¿por qué yo mismo cerrarme la puerta y no buscar posibilidades para hacer lo que me gusta hacer? mira creo que ahí también un poco digo yo que o sea yo llegué un poco a este espacio por lugares muy improbables pero creo que una de las cosas que a mí siempre me motivó al menos del arte digital así muy a grandes rasgos pues es que siempre está buscando esas posibilidades siempre está buscando ir más allá de la centralización y está buscando pues erradicar ciertos candados o al menos abrir otras ventanas ¿no? o sea muy literalmente abrir otras ventanas y creo que es algo que a mí me parece muy hermoso y me parece muy necesario y me parece que pues un poco digamos en ese espacio también se aprenden muchas cosas y la realidad es que tampoco nadie te enseña realmente a hacerlas o sea un poco ahorita he escuchado a usted hablar me recordaba también un poco las primeras exposiciones que hice ¿no? o sea y sobre todo las primeras exposiciones que hice en línea que pues no es como que hay un manual para eso no hay una metodología clara ni definida no hay tampoco muchísima información o documentación es decir existe en tanto que estas exposiciones existen al menos desde que el internet existe tenemos de nuevo ¿no? casi 32 años de internet o sea no es ayer ¿no? pero también han estado en nichos tan pequeños o no han llegado a la visibilidad que les coloque en la historicidad de su producción tan fácil que llegar a esas metodologías es una cosa única y que creo que más bien cada quien ¿no? o sea empieza como a encontrar ese camino creo que al menos algo que me parece bien relevante de esto es que en realidad esto va más allá de la plataforma ¿no? o sea pienso mucho que al menos hoy una de las preguntas que a veces digamos como en este contexto de y cómo empezar a hacer una exposición en línea pareciera que no sé ¿no? se lo pienso como pues es que no hay no hay como una fórmula mágica no hay una serie de pasos que vaya a funcionar en todas las ocasiones cada una incluso si son en el mismo lugar ¿no? en este sentido si todas son en Animal Crossing o si todas son en una página web cada una tiene un espíritu un espíritu particular y distinto al resto ¿no? y es como subirte a otro circuito como de aprendizaje desde cero una y otra vez y creo que ese tipo de conversación también es bien valiosa tenerla bien valiosa compartirla y sobre todo tenerla muy presente a la hora de encontrarnos con este tipo de esfuerzos porque están siendo colocados ahí con sí o sea en este caso o sea yo sí lo veo como con mucho corazón y con muchas ganas también de colocar ¿no? otro tipo de preguntas otro tipo pues de visibilidades de reflexiones que a veces la verdad es que se le van a escapar o se van a filtrar de otros espacios que no están volteando a ver para acá pero que posiblemente sí esto logre otro tipo de vínculos y sobre todo llevarlo a audiencias que parecieran improbables y creo que de ahí vendría quizá mi última pregunta para ir cerrando nuestro recorrido muy hermoso y dejarte terminar tu expo porque sí necesitas tiempo y es ¿cómo has visto esa fluctuación también de audiencias? ¿qué es con lo que te has encontrado? Principalmente me imagino son pues bueno obviamente las personas que ya están participando acá y gente que les conoce amigues ¿no? pero ¿has tenido alguna experiencia hasta ahora que igual es muy precipitado en tanto que pues un año es un poquito pero ¿no? ¿has tenido alguna experiencia como de otro tipo de audiencias que se hayan encontrado con estos contenidos y que no estén muy seguras ¿qué está pasando? pues yo creo que primero mi familia mis papás saben que mis papás fueron los padres que me veían y como que como que querían entender lo que quería decir pero al final es como bueno todas las mucho tú sabes mucho así me dicen yo no sé si sé mucho la verdad este pero pues gracias papá segundo pues las personas también este que exponen conmigo realmente no saben cómo va a ser el recorrido no tienen idea de cómo funciona o o cómo sirve o o cómo se realiza sabes como que también eso es algo interesante y tercero pues la gente que me que invito este es como ya va a salir el recorrido ya va a salir Diana Diana ya va a salir y salió Diana y es como de no no leí esos comentarios pero me daban risa durante el recorrido pues como ok aquí hay gente esperando a esta persona y y y sabes que cuando ponen eso hasta me tardo más en llegar a Diana para que se queden este más tiempo en el recorrido y y esto me ha funcionado para que ellos también este digan ay que padre está o wow ¿no? eh realmente tengo poquita audiencia o sea la primera vez tuve 50 espectadores que me parece demasiado bien para Twitch o sea porque es en Twitch no es en Facebook no es en YouTube y en el segundo y en la segunda tuve 49 como pico para esta que ya son 30 artistas estoy esperando al menos un pico de 70 personas que me vean este más los invitados y así aparte porque le estoy como marcando mucho con el como en el Art Week que también creo que es una decisión medio política es como decir ok estos artistas no están exponiendo ahí yo los quiero exponer ahí y quiero que estén en esa misma semana del arte junto con la programación de todas las personas entonces este el jueves 29 voy a tener la exposición este voy a ver ya en el futuro sabremos los datos porque se va a salir después entonces les diremos los datos pero de todos modos para mí creo que esta es una actividad que es importante quiero que se quede hay fracasos no fracasos que también creo que los artistas hay artistas que han expuesto desde la primera exposición y quieren seguir exponiendo hasta ahora y creo que para mí eso es muy bonito porque han encontrado o sea menos en esta en esa plataforma un espacio seguro para exponer sus ideas igual de que yo soy o sea yo pongo deadlines como el domingo no sé pero si tienes algún problema como que yo como que intento jugar al estricto pero la verdad no me sale pero de todos modos como que está bonito como también la comunidad también en que entre ellos en el chat se ayudan como oye que tiene que hacer esto y se ayudan entre ellos también les doy libertad como que es que aparezcas en el cartel ya cuando lo tenga lo comparte no sé qué no sé qué o sea como que sí estoy como procurando que todos se sientan cómodos porque al final ahorita les estoy retribuyendo con una foto de la instalación me gustaría hacer constancias pero no me da tiempo todavía ahí las tengo bien piñadas las constancias que las quiero hacer pero no me había dado tiempo ahí va y lo único que sí les entrego son las imágenes de su obra así a los días de la exposición esta como se va a poder se va a poder exponer yo voy a poder tener un registro de cuánta gente ha visitado la isla entonces pues luego arrojar esos datos y pues ya creo que es todo me encanta me encanta porque hay como muchos planes a futuro y hay cosas sobre todo que muy sobre la marcha pues te has dado cuenta que valdría la pena incluir o cambiar y creo que pues al final eso no sé eso es lo que refleja realmente lo que conlleva el realizar una serie de experiencias de este tipo y sobre todo creo que es bien importante eso que dices o sea proporcionar un espacio seguro quizá para quienes fuera de la pantalla aún no están del todo cómodos con este tipo de apariciones públicas creo que eso a veces se pasa mucho por alto y entiendo que es mucha presión igual yo yo leo sus textos o sea sí es importante que se hagan cargo pero pues yo los leo también una forma de que ellos también tengan como no un enfrentamiento directo con la audiencia pero al final la audiencia es súper amable todos ahí son muy amables este todos como yo también te abrazo o sea como que todo está muy bonito si entras el jueves te vas a dar cuenta que todos se mandan mucho amor al final de la exposición y es como ah yo también o que bueno que tierno que bonito no sé qué siempre pasa eso y la verdad es muy bonito que entre ellos también reconozcan su trabajo porque por ejemplo como un artista que vea una carrera y otro que no ha iniciado que te eluje el trabajo sí ayuda en la seguridad o sea tampoco es de que validamos nuestro trabajo a partir de las opiniones de los demás pero al final creo que son cosas que también necesitamos escuchar para seguir haciendo cosas claro son otro tipo de intercambios afectivos que parecieran a veces muy dados y creo que sobre todo en un circuito como el del arte contemporáneo a veces es complicado sentirlos al menos con la cercanía con la que nos gustaría y el tener un espacio para hacerlo desde un espacio seguro desde un espacio en el cual por ejemplo también pienso mucho como no necesitas colocarlo de manera presencial física tangible sin embargo eso no significa que no estés demostrando cierto aprecio cierto apoyo como buscar esa conversación o sea pienso mucho que el hecho de que a veces haya cosas que suceden en pantalla y que puedes interactuar con lo que sucede en pantalla en tiempo real a través de un chat sin necesariamente usar otro tipo de presencia si no te sientes cómodo con eso es suficiente y está bien y que creo que ahí hay como otra posibilidad de salida yo creo que en las navegaciones guiadas algo que nos pasa es que como te decía al inicio el chat cobra vida propia y eso se me hace súper chido porque quizá en una plática no sé en el espacio de conferencias del centro de cultura digital pues a lo mejor simplemente no se presta esas conversaciones y es a lo que a veces le apostamos a que suceda después bueno claro la persona termina su charla y después viene como esta no sé como intercambio de ideas como más presencial pero la realidad es que hay gente que no digo yo como una persona que de repente sufre con estos episodios de ansiedad social yo no puedo hacer eso o sea la verdad o sea por más que quiera me cuesta mucho trabajo no estoy muchas veces en ese estado mental como para decir claro me encantó y me gustaría muchísimo sumar o preguntar más o pero no a veces como esa cosa me abruma demasiado y no lo hago y creo que obviamente el tener esta posibilidad de hacerlo en un chat o sea no es conéctate y usa tu voz usa tu rostro usa tu cuerpo es más bien un conéctate a través de tus dedos y puedes hacer ese intercambio y creo que eso es o sea al menos en la conversación que se tiene durante las navegaciones y que estamos en el chat contestando en tiempo real también creo que al menos para mí ha abierto otra posibilidad que creo que es algo que se expande a lo que tú estás haciendo y pues creo que también por ahí hay como cosas que arrascarle y cosas que pensar y cosas que mantener sobre todo una vez que lleguemos a otras posibilidades de la presencia que justo deberían quedarse precisamente porque abren ese espectro hacia lados que regularmente no solo no se toman en cuenta sino que ni siquiera se mantienen como en una lógica de saber que existen ¿no? y vaya se me hace muy fuerte bueno ya nos contarás supongo estaremos ahí chismeando en lo que suceda en esta tercera exposición me encanta me encanta que la premisa sea un poco vamos a colocarnos en este espacio de visibilidad en el cual compartimos simultáneamente temporalidades con otros proyectos pasando en este caso en la ciudad y pues nada más bien pues agradecerte tu tiempo Diego no sé si quieras agregar algo como nota de cierre o te sientes presionado todo bien pues gracias por el apoyo espero que les interese el proyecto porque de algún modo estoy construyendo una comunidad muy tierna si estás viendo esto y no sabías y quieres exponer a mandarme un mensaje en mi Instagram que seguramente va a estar ahí igual si me quieres apoyar ahí está mi Paypal en mi Twitch sígueme en Twitch para que siga creciendo y me afilien y sea muy gamer no, no es cierto sí, ¿por qué no? venga pues sí, o sea los gamers ganan bien y a mí me gustaría ganar bien también y bueno si me quieres apoyar estaría increíble porque pues al final esto es trabajo yo estoy trabajando muchísimo porque sí, o sea también es reconocer que eso es una chamba pues que me gustaría hacer y obviamente como chamba te gustaría que también tuviera una retribución más allá de lo igual más allá de lo económico también la estoy recibiendo ¿no? este pues gracias por primero por el espacio Dorín muchas gracias por por esto espero que en cinco semanas este sigamos trabajando en esto seguramente sí porque seguramente no creo este que cinco semanas cambien mi vida así drásticamente y si sí pues este es un registro de lo que pasó antes me encanta las temporalidades son muy raras pero sí sí yo sí justamente si yo en dos meses de un recorrido de un museo a una exposición en una casita en el crossing yo creo que también puede pasar todo y también si se quieren animar a hacer esto yo digo que también se animen investiguen mucho yo creo que se puede hacer de todo si se hacen investigación y si se comprometen a encontrar respuestas porque yo tampoco las tenía tal vez no las tengo todavía también muy claras pero pues al menos ya sobre la marcha vas a aprender te encanta sí sí el espíritu la cultura del tutorial eso es lo que necesitamos sí justo y pregunta a muchas personas si vas a decir alguna duda como de esto mándenme un mensaje yo con mucho gusto respondo tarde o a lo mejor después pero respondo me encanta será una promesa que vamos a opinar por ahí sí y gracias al centro cultura digital por esos esfuerzos espero que les vaya bien en sus siguientes navegaciones y pues ya muchas gracias muchas gracias digo pues nos vemos pronto dentro y fuera de la pantalla también posiblemente y pues nada estaremos aquí atentos a qué sucede con el museo de Animal Crossing muy bien muchas gracias nos vemos pronto bye bye